se filtra la lista de convocados o mejor dicho la lista de legionarios para la selección nacional guatemalteca mayor para el mes de septiembre bueno pues mis amigos cómo está esta situación es cierto los rumores de dónde ha salido esta información cómo se ha surgido todo esto bueno pues la verdad mis amigos esto tiene un principio del día de ayer donde precisamente estaba de visita lo que es la presidenta y representante de FIFA de nada más y nada menos que el fútbol femenino con esto mis amigos se daba lo que era una visita para comentar cómo estaba haciendo el desarrollo de Guatemala en sus diferentes áreas cómo está haciendo Guatemala en sus diferentes aspectos cómo ha ido creciendo cómo ha ido trabajando y cerca y haciendo realmente una cercanía muy grande entre FIFA y la federación guatemalteca recordemos de que realmente el órgano de fútbol a nivel internacional ha felicitado algunas cuestiones que ha tenido Guatemala y también pues ha felicitado el buen manejo de recursos que se han tenido en los últimos años algo que realmente ha dado bastante alegría y también esto pues ha beneficiado al fútbol de Guatemala que tengamos ya como sede del premundial sub 17 de este de este próximo año que se verá en el mes de febrero pero mis amigos en la visita que se que se organizaba el día de ayer se daba algo que levantaba muchas sospechas y es esta foto que han estado viendo todo lo que vamos de video donde está Chava Reyes Profetena y algunos de parte del cuerpo técnico de dirección nacional mayor donde se toma una foto con la visita acompañado también del ingeniero Gerardo Pais pero atrás de ellos mis amigos si nos damos cuenta empiezan a ver varias fotos de jugadores en una pequeña cancha y también algunos nombres precisamente siete en la parte trasera de lo que es un pizarrón y acá es donde la gente empezó a estallar en redes sociales empezó a hablar empezó a decir todas las cosas empezó a comentar de que realmente ellos iban a ser los convocados cómo era la situación cómo se había dado bueno pues al final mis amigos estos nombres son los siguientes Nicolás Hagen, Rodrigo Sarabia, Gerardo Gordillo, Arquimides Ordóñez, Rubio Méndez, Rubín, Matan Peleg y Aaron Herrera así que ellos serían los nombres de los posibles convocados en relación a legionarios algo que ha venido apegándose mucho a la información que hemos traído aunque realmente el nombre que está sobresaliendo bastante es el de Matan Peleg alguien que no ha trabajado a órdenes de Profetena pero podría ser muy un integrante nuevo para la selección nacional de Guatemala así que mis amigos estos serían los siete nombres que estarían convocados según esta filtración aunque les tengo que ser bien honestos hay que esperar hay que darle tiempo al tiempo y al final la misma convocatoria va a dar la razón de momento las grandes incógnitas son Aaron Herrera y Matan Peleg ¿por qué? porque lo de Peleg a pesar de que ya está jugando en la copa está siendo titular está teniendo minutos nunca ha sido llamado por parte de Profetena y lo de Aaron Herrera pues se falta todavía que finiquite su proceso migratorio quizás en los siguientes días lo podría hacer y lo veríamos directamente lo que sí mis amigos es que llama gratamente a sorprenderse a motivarse ver de que después de que no teníamos legionarios hace unos cuantos años atrás ahora poco a poco han ido sumando nombres y de concretarse todo serían siete los legionarios que Guatemala tendría para dicho mes así que mis amigos ustedes que piensan de todo esto quiero leerlo en los comentarios dejen un fuerte y enorme like suscríbanse a este canal y por favor compartan el contenido nos vemos como siempre muy pronto chao